¡Suscríbete al canal! 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 de marihuana, póngame al final donde se ven los ratas porque aquí es como la policía intervino en el norte de Bucaramanga cuando estos ratas estaban dosificando y empacando vicio en el barrio Bosque Norte Alto para los vendedores que para distribuir la mercancía usaban máscaras de superhéroes en Candelaria en la vía Puerto Tejada la policía del Cauca capturó este par de ratas cuando atracaron a una persona a cuchillo y le robaron su moto, su celular y cuando escaparon en la misma moto que habían robado, la policía los persiguió y los capturó ¿Cómo está bien? ¿Qué vas? En Bucaramanga estos son los mismos ratas del Corsa que en otro robo que habían hecho con anterioridad los ratas nada más y nada menos que abrieron el carro con un control maestro un carro de alta gama que son los favoritos por estos ratas para robarlos y con el control maestro lo que hicieron fue abrirlo y robarle las pertenencias que tenían dentro del vehículo En Bogotá de un solo tiro la policía abatió a uno de dos fleteros que en moto llegaron a una bodega en donde un celador dio papayita y en el momento en que el celador le quitaron el arma a los ratas de una vez lo que hicieron fue robarle lo que tenía a los otros comerciantes que en ese momento estaban esperando estos dos sujetos al notar la presencia policial arroja a zona boscosa un elemento por lo cual los policías detienen los sujetos y buscan en dicho lugar encontrando un arma de fuego tipo escopeta y al registrarlos los uniformados hallan en su poder un celular inmediatamente uno de los cuadrantes se contacta al número que minutos antes informó florida blanca la policía de florida blanca capturó a este par de ratas cuando atracaron a cuatro muchachos que iban en un tamondo o en una moto o desesperaban perdón en una moto onda bros y de inmediato les robaron el celular y la moto pero llamaron uno de ellos se metieron al monte llamaron a la policía que respondió de inmediato y fue así como capturaron a este rata con el changón que los habían atracado en Ibagué par de ratas en moto atracaron a esta médico cuando salía de trabajar de un hospital o de una clínica y se volaron inmediatamente la señora quedó sin que ningún vecino saliera a ayudarla en Bucaramanga los policías del Góez capturaron estos dos ratas que en el barrio Bosque Norte tenían un revólver y iban con nueve paquetes de marihuana que pesaron cuatro kilos y medio pero cuando lo tiraron al monte y tiraron también el arma la policía los capturó en el catatumbo en el catatumbo estos son los terroristas del frente 33 de las FARC que liberaron a Robinson y Albeiro Arcila dos primos que habían sido secuestrados el pasado 25 de julio en la vereda Caño Mariela en zona rural de Teorama en la zona del catatumbo los jóvenes fueron retenidos disque por ser familiares o primos hermanos de un desmovilizado de las FARC que se convirtió en informante del ejército en un operativo conjunto del ejército la policía la fuerza aérea y la fiscalía general de la nación fue neutralizado Darío Úsuta Torres cuarto hombre al mando del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia la policía capturó a un primo de alias Otoniel Máximo comandante del Clan del Golfo ocupaba en el cuarto en la línea de mando otro golpe duro que le dan a esta banda criminal y de narcotraficantes disque de los supuestos autodefensas gaitanistas estas y otras noticias estaremos transmitiéndoselas a ustedes o ampliándole en la presente emisión de impacto con Margarita Sánchez que está en la en el switcher Samantha Gudelo que está en el máster de emisión Daniel Felipe Alvarado que está en la locución y en las redes sociales con Carlos Bedoya y Alejandro Porra Sánchez vamos con noticias así es como en Ocaña un borrachito se metió con su carro a alta velocidad el pasado fin de semana en la zona céntrica tumbó el semáforo y cuando tumbó el semáforo los policías de inmediato cayeron los que estaban pasando ronda por allí pero cuando los policías lo iban a interceptar el borracho como se ve desde a partir de ahí el borracho arrancó bueno gire el video porque es interesante lo que narra la persona que grabó ese video en la capital de los huichos la capital de Ocaña saludos a propósito para todos los amigos para Mónica Puentes Duque también para su hermano y toda su familia que están en la sintonía de su mamita y de sus sobrinos igualmente saludamos a los legionarios de Ocaña que están en la sintonía del grupo de dejar listas de motociclistas de alto cilindraje por favor dele compartir y dele me gusta a esta página para que podamos muchas personas puedan obtener también esta información como Ruth Mora que está compartiendo o Jesús Manrique que sigue compartiendo bastante en todos los grupos igualmente personas que comparten como Pablo Coronel Ruth Mora que sigue en competencia con Jesús Manrique que ya se ganó uno de los premios por fue el que más compartí la semana pasada Omitar Escalante Paulito Esparza Omitar Escalante que está duro también igualmente a otras personas que han compartido ya lo dijimos Omitar Escalante que están bastante grupos está fuerte ¿no? y muchas personas que nos siguen ayudando con compartir impacto mil y mil bendiciones para todos ellos vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga no vamos con esa docaña ya la pasó ¿cierto? termine de pasar ahí cuando el rata se escapó escuchemos ahí de ahí en adelante puede ser CFL 066 CFL 066 el rata que se voló pero dañó el semáforo vamos con más noticias a las 9 de la noche 15 minutos en Bucaramanga cinco presos de la cárcel modelo ya han muerto de coronavirus el primero de esos muertos fue José Ribardo Tejedor Díaz fue la primera víctima mortal de la cárcel modelo de los presos que están allá se han realizado 433 pruebas para COVID-19 en internos de los cuales el laboratorio clínico reporta un resultado de 278 pruebas positivas o sea en este momento hay 278 presos de la cárcel modelo con coronavirus 40 fueron negativas y 141 que están esperando los resultados actualmente 17 personas que están privadas de la libertad se han curado que es lo que dicen los defensores o los grupos que representan los defensores de derechos humanos aquí cuando habla la directora de la modelo la atención médica ha sido oportuna ha sido muy eficiente gracias a Dios pues hemos contado con el personal médico acá y ha tratado la situación en lo que más ha podido el INPEC nos ha colaborado muchísimo ha mejorado bastante bastante uno le dice a los acá al pabellonero al comando necesito hay un muchacho que lo veo como con síntomas inmediatamente lo van sacando hacia sanidad y pues me ha parecido excelente ha mejorado muchísimo lo de la atención con los los que hemos tenido enfermos acá en la comunidad de nosotros que otra cosa muy bueno lo de los limoncitos lo de las hierbitas que nos mandan en la aguapanela a mañana y tarde nos mandan aguapanelita ha sido excelente excelente porque ya todo el mundo acostumbró a aguapanelita y yo creo que esa ha sido la bebida milagrosa que nos ha curado a muchos tal vez del tema de COVID pues queremos dar una parte satisfactoria en medio de la tristeza que le da uno de tener esa pandemia aquí en la cárcel modelo hemos sido atendidos por los médicos en brigadas en atenciones nos han hecho las pruebas y a los más enfermos pues han sido sacados a los hospitales de tercer nivel bueno ya hay como les dije 278 hasta ayer 278 presos de la cárcel modelo tienen coronavirus de esos hay ya 5 muertos y hay más de cuántos recuperados como les dije hay 17 personas de la libertad que se han recuperado son las 9 de la noche 17 esta noticia que le vamos a mostrar es en la ciudad de medellín pero permítame antes quiero saludar a los televidentes que están compartiendo fuerte con nosotros impacto mil y mil bendiciones para todos ellos para leonor ortiz lo mismo que para andré julian hernández para todos los duros para compartir impacto jonjairo cala león jaiver bautista omita escalante todas las personas que están compartiendo mil y mil bendiciones igualmente saludamos a nuestros amigos de barranca bermeja a los pensionados de copetron que están compartiendo también liderado por pablo coronel y por otras personas lo mismo que al gran andrés pino rincón que comparten muchísimos grupos a canal tvc margarita sánchez a jorge torres a luis gómez que comparten clasificados de olx cúcuta perdón discúlpeme soy más trabado que la gallina criando patos y también más enredado no enredado porque trabado es los los otros los ratas luis gómez paulito coronel ya lo dijimos que está compartiendo fuerte luis gómez que sigue compartiendo en todos los grupos de bogotá de cúcuta de bucaramanga de nanny felipe alvarado velásquez que está en zapatoca don miguel guerrero que también nos sigue compartiendo mil y mil bendiciones para don miguel igualmente quién más están aquí y aquí una cantidad de personas que están duros para compartir impacto mil y bendiciones para todos ellos aquí está bueno ya vamos a saludar estas personas a luis gómez a pablo coronel a canal tbc a el grande espino rincón a leonor ortiz igualmente saludamos a omitar escalante que está duro a marce suárez mujeres muchas gracias a su hijita bella que también nos está compartiendo muchísimo en todos los grupos a doña socorro tolos socorro prada a jesús manrique en la vereda laguá de ceferino en florida en lebrija perdón lo mismo que a don evelio malagoni doña esperanza guillones la vereda llanadas a los amigos que está en medellín don jairo osorio muchas gracias a patricia peña sánchez a daniel ortiz que siguen compartiendo con omitar escalante y muchas personas gracias mil bendiciones a todos ellos que de verdad y doña rumbora que están siempre en la sintonía vamos con noticias aquí en impacto noticias que son en la ciudad de medellín este policía del chocón no le comió ni cinco a los ratas cuando les dijo que tenían que ponerse tapabocas o los iba a partir pues uno de ellos se la dio de muy bravo y le pegó al policía y le quitó el tapabocas el que está con la camiseta de hombrera morada y entonces el policía sacó el arma la peló y los otros ahí estaban asustados pero llegaron más refuerzos y a todos esos después los capturaron escuchemos así el colombiano ¡Gracias! 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 La revisión técnico-mecánica de su vehículo. Háganle en Revitel. ¿Y cuánto debe hacer la revisión técnico-mecánica a los vehículos nuevos? A partir de seis años después de la fecha de inicio de matrícula. Vehículos de servicio público dos años. Lo mismo que las motocicletas. Porque usted debe cuidarse y cuidar su familia y cuidar a los suyos. Revitel, revisión técnico-mecánica. Lo atienden mañana desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde. Por eso separe la cita porque los sábados es un día en que más están llenos este tipo de centros de diagnóstico como Revitec. Llame al 676-0022 para que separe la cita. Y no se les olvide que el doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan, el homeópata lo espera que usted lo llame al 635-6768. O que tenga la caja de la salud que contiene cuatro super remedios que pueden mejorar la vida y su organismo. ¿Cómo tomarlo? Se toma usted cada jarabe dos cucharadas en la mañana y dos cucharadas en horas de la tarde. ¿Cómo tomarlo? Se toman cinco goteros, los goteros de gotas que curan, que llevan en la caja de la salud que estará a partir del primero de septiembre. Porque hay personas que no tienen toda la plata para comprar en los tratamientos. Entonces, compran la forma de prevenirse el coronavirus. Medio gotero en la mañana y medio gotero en la tarde. Disuelto en medio vaso de agua. Más información al 635-6768 o 316-827-9046. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Florida Blanca. Denuncian que los vehículos pesados que trabajan como contratistas en la conectante vial que va de Pidecuesta a salida al kilómetro 40 para que no entre el tráfico pesado por aquí. Camionetas, boquetas, buses y maquinaria las están pasando por la placa huellas. Señor alcalde de Pidecuesta, Mario Carvajal. Señor alcalde de Florida Blanca, doctor Miguel Ángel Moreno. Y señor alcalde de Bucaramanga, porque también en algunas veredas están destruyendo el pavimento y nadie dice nada. Están destruyendo las placa huellas que con mucho esfuerzo les han construido. Mire cómo las tienen destruidas. Escuchemos el reporte que nos hace Navarrito en este video. Creo que hay dos videos de eso, sí. Escuchemos. Señor alcalde de Florida Blanca, señor alcalde de Pidecuesta, especialmente alcalde de Florida Blanca. Si es que estos vehículos y están construyendo la conectante, usted, señora directora, ¿por qué no le da la orden a la señora directora de tránsito, a la doctora Eva Plata, de que haga algo por los campesinos? Mire cómo le están destruyendo la placa huellas. Llega a venir una invierna a un aguacero y adiós placa huellas y los campesinos son los que suben para sacar sus cosechas. Y así en tiempos de pandemia, imagínese usted, señor alcalde Miguel Ángel Moreno, por favor, atienda a los campesinos. Escuche el clamor de la gente que nos manifiesta este periodista Navarrito sobre cómo es que están destruyendo las bolquetas y los vehículos de carga. Con más de 40 toneladas, una placa huellas que no aguanta, sino máximo 6 toneladas. Imagínese usted, le meten 40, eso queda destruido cualquier placa huellas, cualquier pavimento. ¿Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. No se deje engañar. Mire su colchón por dentro. Cómprale Santander y sus impuestos se quedarán aquí. Y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Cómprale a Santander. Hola amigos, déjame a su chef de su familia Cosme. Hoy no tenemos la facilidad de prestarles el servicio en el restaurante. Usted conoce mi razón. Estamos atendiendo a domicilio. No nos interesa, pídanos nuestra especialidad de escabos y mariscos. Nuestra especialidad que es nuestra paella de la valenciana. Adicionalmente, tenemos todos los días nuestro menú para ejecutir. Esta perfecta verde, los esperamos. Los he extrañado mucho. Yo pido en el domicilio de Cosme, mañana, sábado y el domingo. Los platos especiales 694-0435 o 311-640-9143. Lo que más me encanta de Cosme son las paellas, las especialidades. El salmón al pescador que también es muy rico. Los mariscos en aguacate que son súper espectaculares como los prepara al estilo peruano. El ceviche de mariscos que prepara Cosme. Y también muchas especialidades de la cocina de Cosio. Saludos a Yamile Serrano que nos está sintonizando. Gracias y está compartiendo. Ernesto Antonio Mendoza también es compartiendo. El gran Andrés Pino Rincón. Y gracias a todas las personas que me han dado mensajes de aliento. Estamos vivos, estamos bien, estamos libres de contagios. Estamos siendo bendecidos por Dios porque oramos por los televidentes y hacemos lo correcto. Personas malintencionadas quieren que yo tenga coronavirus. Pues todas esas personas les recomiendo que lean el Salmo ciento, el Salmo noventa, perdón, que lean el Salmo noventa. Léanse el Salmo noventa y verá lo que les dice a esas personas que le desean el mal. O si no yo les, el Salmo, perdón, el Salmo noventa y uno. Si quieren también aplíquenlo para ustedes. Porque verás caer mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Y cuando digo esto lo digo para mis televidentes, para mis patrocinadores, las personas que trabajan conmigo y todos ustedes que nos están viendo. Y a esos que me desean el mal, pues que ellos mismos se acarrean el mal porque su boca los condena. No en la noche 28 minutos porque son ratas, ¿sabes? Que aquí no le convenimos, no le conviene eso. El tipo que hizo la publicación, ese fue un rata que se robó equipos aquí de TBC. Es un rata que se robó cabinas de sonido. Y el rata que ese que se llama, como ustedes ya saben, que dice en la publicación, se robó unas cabinas de sonido y unas consolas y no las querían devolver. Y no devolvió sino dos, devolvió las más malas, se lo volvió a las otras. Porque se le da disque de reguetonero, de música urbana. Pero eso es más malo, no sirve ni para cantante de buce ni para cantar letanías en un cementerio. Una chanda. No tiene talento para nada. Él quiere pero no puede, pobrecito. Su capacidad intelectual no le da más porque es muy cerrado. Salina Caterina Luna, que también nos está sintonizando. Paulito Esparza, gracias. Que comparte también muy fuerte. Saludos también para la hermosa Yamine Serrano, gracias. Muchas gracias por estar compartiendo. Daniel Felipe Alvarado Verázquez también, lo mismo que Ernesto Antonio Mendoza, que sigue compartiendo con el gran Andrés Pino Rincón, con Luis Gómez, Miguel Guerrero. Perdón, y todas las personas que comparten, mil gracias. Cuando yo toso a Chiqui Ferrer le preocupa bastante. Yo saco el día una vez el alcohol y le disparo al televisor, José. Desde hace rato lo está diciendo. Saludos a Chiqui Javier Ferrer, a su mamita, lo mismo que a Richard Ferrer y a toda la familia. Igualmente saludamos a Raulito, Raúl Salcedo. Y la vieja Rosa que nos está sintonizando en Quirón. A Memo Cárdenas, que me tratan muy bien los carros y las motos cuando voy y los mando a lavar. Muchas gracias a todos ellos. Noticias, son las 9 de la noche, 29 minutos. Estamos muy quedados, oiga. En Bogotá, un general del ejército se dio cuenta cuando dos ratas estaban atracando pasajeros de un bus. A un pasajero de bus que se bajó lo robaron, lo fletearon. Y enseguida los ratas se metieron en el separador. Y cuando se metieron por el separador, el general le dio la orden al escolta de que los tumbara y se bajaron los escoltas y los capturaron. Escuchemos cómo fue esta persecución y esta captura de película. Estos dos sujetos que ustedes ven tendidos sobre el separador de la calle 63 en el occidente de Bogotá, minutos antes a bordo de esta moto, habían robado a un hombre que esperaba un bus en un paradero de la zona. Los delincuentes alcanzaron a huir con las pertenencias de su víctima e intentaron escapar brincando en la moto del separador de la avenida. Con tan mala suerte que el general Jairo Fuentes, comandante de la octava división del ejército, se dio cuenta del robo y le ordenó a su conductor interceptar la motocicleta. El general se bajó de la camioneta con su jefe de escoltas y sometieron a los dos delincuentes en cuestión de segundos. Los ladrones que quedaron inmóviles ante la rápida redacción del oficial y sus hombres fueron entregados a la policía para ser judicializados y al ciudadano que asaltaron le devolvieron los objetos robados, entre ellos su celular y dinero en efectivo. Muy bien, excelente general, bien nuestro ejército nacional. Si usted necesita las llantas para cualquier referencia, mire, si hay una onda, por ejemplo una onda Oro, si necesita llantas para destapado, hay cinco referencias para esa onda. Para las Pursal hay cinco referencias, para las FZ también, para las VW, para las AKT, para cualquier tipo de motocicleta, la Señoritera, las Vez, la Fletz, la Vivaz. ¿La moto de Margarita cuál es? La Yamaha Krypton también, excelente. Es una motocicleta que es rápida, muy buena. Y allá en Santanderiana de Cascos no solamente le venden las llantas, sino también le venden las parrillas, las defensas, los baúles, le arreglan el cojín, si se le rompió la mía, que parece posible loco el cojín, pero es por pereza, porque no le voy a mandar a arreglar. Qué vergüenza. Discúlpeme que le confiese tantas verdades. El baúl de todo lo que necesite, los cascos certificados en la carrera 18 con calle 48 Santanderiana de Casco. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Girón. Ojo con estos ratas. Samantha, ¿por qué no pasamos mejor la otra de Bucaramanga y enseguida la pegamos con esa? ¿Cuál es esa, la 15? La 14. Ah, no, perdón, 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 discúlpeme. Sí, pero es que yo quiero que combinemos esas. La 10. ¿Cómo con un control maestro estos ratas abren los carros de alta gama? Seleccionan solo los carros de alta gama, vean. ¿Quiénes son esos ratas? Esos ratas son del mismo Corsa que ustedes van a ver ahora las placas más adelante que se los va a poner Samantha. Pero miren, o si quieren póngaselo de una vez ya. Mira, los ratas que van en ese Corsa son los que escogen las camionetas de alta gama. Lo que pasa es que el video está muy estirado y no se alcanza a percibir que es un Corsa, pero es el mismo Corsa. Con un control maestro van tres ratas y el conductor son cuatro. Abren con un control maestro, mire, el rata se entra, cierra la puerta y empieza a robarse lo que hay adentro, los elementos de valor de los carros de alta gama en Bucaramanga que han resultado robados todos. Si usted nos está viendo, este servicio se lo estamos prestando gratuito. Mire, este es el carro, este es el carro con placas de Irón, G-I-U-626, un Corsa color azul. Chevrolet Corsa que es con el que han robado a muchos carros que les han robado equipo. Vea, vayan, pónganle la denuncia porque esos ratas los capturaron ayer. Cometieron este otro atraco o este otro robo en Girón. Vea, aquí fue cuando los capturaron en, perdón, esto fue en el barrio Mutis, donde también, en Girón, sí, en Girón, donde robaron y en el barrio Mutis también. Ah, sí, esto los capturaron en el barrio Mutis. Vea ahí cómo les cayó la policía. Se bajan los dos ratas, tanto el conductor a quien requisan, a un negro que va a aparecer allá, y a otro rata de camisa amarilla. Es que creo que le diste mucho azuna a eso o no. No, pero el video, el video. No, el video, entonces, recortémoslo porque es que no se les alcanza a ver la cara a los ratas, porque lo que me interesa es que se le vea la cara a los ratas, no escondamos la cara, sino, ya que los judicializaron, bueno, ahí eso, Samantha, es una trucha y vuela. Lo que más que toca es tirarlo más a los lados, es lo que quiero decir yo, no más grande, sino estirado hacia los lados. Pero mire, el rata que está de camisa a la izquierda, que se puso el tapabocas, el rata negro que está ahí, que también se puso el tapabocas, el otro rata que bajaron allí y el otro rata. Cuatro ratas son los que andan abriendo los carros de alta gama, intimidando a los propietarios cuando les reclaman o cuando se dan cuenta los vecinos, los ratas los amenazaban. Llevaban armas, llevaban los elementos robados. A todos los cuatro los capturó la policía en el municipio de Girón, y son los mismos que han robado en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Cabecera, bueno, en todos los sitios donde hay carros de alta gama, los ratas se especializaban en abrirlos con un control a la maestro que abre la alarma y le quitan el bloqueo a los carros. Bien por la Policía Nacional y bien por las víctimas que denuncian a estos ratas. Barbería Royal, ahora de Laurita Campos, los espera en la calle 45, una cuadra más abajo de la cancha de tierra. Ahí al lado del parqueadero, adelante los cinco segundos, está Barbería Royal. Está en ese aviso al lado del parqueadero, ellos los atienden allí, en un salón más amplio, más cómodo, con todas las instalaciones para hacerles pestañas pelo a pelo, las uñas postizas para hacerle el diseño de las cejas. En fin, 30 pasos más abajo está Barbería Royal de Laura Campos, para que la llame al 315-240-1805, o separe la cita. Mañana hay servicio hasta las seis de la tarde, porque mañana hay toque de queda. En Franco Abogados y Asociados, contamos con un equipo de abogados especializados en las diferentes áreas del derecho, que le asesorarán y representarán cuando usted mal lo necesite. Nuestra firma cuenta con dos sedes administrativas. Nuestra sede principal, ubicada en la carrera 29, número 4545, oficina 801, edificio Metropolitano. Y nuestra sede centro, ubicada en la calle 35, número 1941, Torre Sur, oficina 406, edificio Landriada. Recuerde que usted y su caso merecen justicia. El artículo 225, judicialicémoslos con eso. Aunque tienen un hermano que se la da, dice que del doctor Muelas, del doctor Leguleyo, y del doctor que dice que es especialista en derecho constitucional, derecho administrativo. Mejor dicho, gracias a Dios que se capacitó y es un buen abogado, es una persona buena. Pero el resto de familia sí que vergüenza. Dice Yolanda Leal, José, te queremos como alcalde. Jesús Manrique, en Averia, la Guardia de Severino, que está en la sintonía. Gracias. Yolanda Leal, bendiciones. Lo mismo Alejandro Porras, videógrafo. Si necesita corte, cabello para damos caballero, manicure, pedicure y otros servicios como los que ofrece Laura Campos, su Barbería Royal, solo escríbale al 315-240-1805. Separe su cita. Ya se ganó la peluquía, Alejandro. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de... Ah, en Tuluá, Valle del Cauca, sí señora. General, señor General Carlos Rodríguez Cortés, ¿Cómo así que dos ratas iban escoltando con vestidos, con camuflados del ejército, con un fusil de réplica, de fusil, no es réplica, no es ni siquiera de fogueo, es una réplica, o sea, un fusil de juguete. Iban escoltando dos camionetas, dos camionetas que llevaban una tonelada de marihuana. Una camioneta la llevaban para Medellín y otra para Bogotá. A escasos ocho días de haber logrado la incautación de ocho toneladas de marihuana en las vías del departamento del Valle, el cargamento más grande de esta droga, en lo que ha transcurrido el presente año, se logra de igual manera en la vía Tuluá-La Paila, ubicar una motocicleta con dos ciudadanos que pretendían simular la autoridad, con prendas de uso privativo, armas de fogueo y de igual forma escoltando dos camionetas, quienes posterior a los puestos de control al plan que han dado, se logra la captura de estos dos delincuentes e de igual manera inmovilizar dos camionetas, las cuales transportaban una tonelada de marihuana. Al parecer, todo indica la labor de inteligencia que se trasladaba para la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá para surtir los esplendios de alucinógenos en cada una de estas dos ciudades capitales. Muy bien también a todas las personas que van a la óptica O20-20, ya las atiende la señora Diana Caterina Eliscano, mañana los esperan ahí en la calle 351241 para que usted se limpie de todo también, porque si está por la calle lo meten en esa cabina de desinfección, lo rocian con coronavirus, le ponen el tapabocas, le ponen el gorro, le ponen las bolainas, toda la batica y todo para que usted evite los contagios. En óptica O20-20 le hacen todo el proceso ese y también lo cuidan sus ojitos, por eso agende su cita, 302-991-7749, diga que va de parte de impacto, hay media cuadra más arriba de la Plaza Galán. Saludos para don Rodrigo Peñaranda Rojas, desde la ciudad de Cúcuta, mis paisanos que están en la sintonía, muchas bendiciones para todos, mis paisanos norte santandereanos. Noticias, que son en la ciudad de, perdón, tenemos otro, no, tenemos otro de nuestros anunciantes, sí. ¿Sí tenemos algo pendiente? Sí, bueno. Delipollo. Delipollo, que es el que queda en la calle 45, bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso, un pollo delicioso, donde Margarita se quemó con la sopa, donde Margarita le gusta el pollo a la bróster y el pollo asado, porque es delicioso, que además le dan sopa y la gaseosa y todo, y es que usted lo puede pedir al 652-31-70, o los almuerzos con pollo, con pollo a la bróster, con pollo asado, los almuerzos con carne, ¿qué pasó? Con carne a la plancha, con pechuga a la plancha, todo lo que tiene usted allí en Delipollo, valen 9 mil pesos y se lo llevan a domicilio, si es dentro de la meseta, y con mojarra es 11 mil pesos, por eso vaya a Delipollo. Y en Delipollo Boulevard también, que queda en el Boulevard Bolívar con carrera 23, que es súper delicioso, el teléfono de Delipollo Boulevard es 634-2821, si no me equivoco, y un número de celular, para que usted mañana pida el pollo a la bróster, o el pollo asado ahí en el sector de San Francisco, que le queda más cerquita. Delipollo Boulevard con carrera 23, o hacia el norte, o hacia el oriente, o hacia abajo, todos ustedes pueden pedirlo allí al sector de los zapateros. Saludos para doña Luz Marina Pinzón, vea qué rico, mañana vamos a llevarle hamburguesas a mi amigo Manrique del Agua de Saferino, 16 mil 999, dos hamburguesas, o dos perros con papas francesas, con gaseosa litro, pídalos al 304-5276-30, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, así es como los ratas, ya lo pasamos ese, que en el carro de control remoto, pero esta es en Bogotá, fue abatido uno de los fleteros que robó el arma de dotación a un guardia de seguridad o a un vigilante, para qué, para robar a unas personas que eran comerciantes y que estaban descargando mercancía, cómo fue ese operativo excelente, según lo que nos reporta aquí, o las imágenes que vamos a utilizar, son de cortesía de CMI, la noticia emisión de mediodía. Sí, la de 8. Un operativo táctico impecable. Esa no es en Bogotá, ¿la dijimos en Bogotá? Me salté. No, esta es la de Bucaramanga, pero yo le pedí, fue la de Bogotá, porque quería meter esa, que es la de Bogotá, donde fue abatido uno de los fleteros, la 11, que le robaron el arma de dotación al vigilante y que estaba con noticias de CMI. Fue culpa mía que me adelanté, pero voy a demostrarles primero esa noticia, porque mire usted cómo actúan los fleteros. De un solo tiro, la policía abatió uno de los fleteros, el hecho se presentó, como les dijimos, en el barrio Villemar, de la localidad de Fontibón, en la capital de la República. Esos dos ratas fueron los que fletearon, los iba siguiendo la policía. Cuando los policías dispararon, disparó, y este policía tenga, con un solo tiro que les disparó, mató al parrillero que cayó abatido. Pero el rata, el conductor de la moto, o el piloto de la motocicleta, se fue, se alcanzó a volar. De todas maneras, le metieron, como usted dice ahí, un tiro y lo abatieron. Yo creo que me toca colocar en la parte de arriba el banner. O quíteselo ahí, cuando el policía abate al delincuente. Quítenle la capa. Pero ahí es donde se ve, como ante el llamado de la comunidad, la policía asistió a la zona para evitar el millorario robo que pretendían ejecutar estos dos ratas. Se inició una persecución por parte de los cuadrantes de policía, y fue así, como cuando le dispararon a los policías, los ratas, ahí fue cuando se devolvieron, cuando se vieron cercados por la policía, y se metieron en contravía. Y listo, de una vez los policías se bajó de la moto y de una vez le disparó, de un tiro lo abatió. En medio de la persecución se presentó un intercambio de disparos entre los delincuentes y la policía, pero el policía tenga, ahí le disparó para el piso, maestro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba preparada? Lancet Cámaras y Alarma está en el frente al parque centenario en el centro comercial Bucacentro para que usted vaya y pregunte qué es o qué sistema le ofrece para la seguridad de su casa, de su empresa y negocio, porque los ratas están alborotados y ahora con la porquería de justicia que tenemos que aún cogiendo a la gente en flagrancia no los judicializa, no le dan cárcel. Entonces es mejor que usted tenga todas las pruebas, las pruebas del robo, las pruebas del delito en Lancet Cámaras y Alarmas. Le tienen todo la señora Adriana, Luis Aurelio, Vanessa y todos los chicos y chicas que trabajan allá en Lancet Cámaras y Alarmas, tercer piso del centro comercial Bucacentro, ahí al lado de los accesorios en Paisa de mi amigo Felipe Zuluaga y su bella esposa con sus hijos que son distribuidores mayoristas de accesorios para celular, para computador. 3-14-233-5837 para que pidan a domicilio. Y no se les olvide que usted puede adquirir la moto ACATE o TBS en Bucaramanga en Motovol con solo la cédula. Allá le dicen cómo, por eso preguntan por las TBS, por las Dynamic Pro de ACATE, por esta motocicleta que es la CRS200, un negro camuflado bellísimo o por las Royal Enfield que son motocicletas espectaculares por la Himalayan que es una motocicleta hermosa que es una motocicleta todoterreno y es una motocicleta muy barata para hacer 200 centímetros cúbicos. ¿Y qué tal esta retro, esta clásica de Royal Enfield? Motocicletas que tienen un precio desde 8 millones en adelante. La carrera 27, la mitad de cuadra y con la carrera 33, con la calle 33, disculpen. Vamos con noticias. Ah, pero quiero saludar a Ernesto Antonio Mendoza, dos informados, en moto no le creen nadie, si a una cuadra es muchos timbados, pues buena por la Ponal. Rodrigo Peñaranda que está desde Cúcuta compartiendo y sintonizando Impacto. Muchas gracias. Y también a todas las personas que nos sintonizan en diferentes ciudades de Colombia a través del canal 114, como a mi amigo Antonio Arcángeles en la ciudad de Cali, Jimena en la ciudad de Pereira, lo mismo que Jorge Noreña, Nené, en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, Jairo Gallegos, en la ciudad de Medellín, William Bolívar, de Harley Davidson, bien, don William, un placer saludarlo, lo mismo en la ciudad de Barranquilla, Jaime Díaz, Felipe Gómez Felo, que está en la sintonía, en la ciudad de Santa Marta, nos sintoniza la señora Diana Mendoza, gracias a todos los amigos que también nos están sintonizando, como Guillo Higuera, que también está en la sintonía, claro, Guillo, mi hermano, ahí estamos saludándolo, igualmente a Felipe Mendoza, Omaira Pavón Monsalve, Pablo Ardila Tellez, Eduardo Suárez, Luis Felipe Jaramillo, Henry Ordóñez, Lili Triana Leal, Ari Suárez Martínez, Sandra Rivero, Rodrigo Peñaranda, también está compartiendo y saludando, lógicamente, nuestros televidentes, Carlos Pedraza, Noral Bartir, López Álvaro Chaparro Arenas, Carmen Cecilia Figueroa Sierra, Javier Sánchez, lo mismo que a Nora Cristiano, a Julio César Ortega, el hombre de Balconcitos, a Margarita Moncada, Rodrigo Peñaranda, Rojas Compartidario, que está en la sintonía, gracias, lo mismo Alex Quintero, que saludos, claro que sí, vamos con noticias, son las nueve de la noche, cuarenta minutos, noticias que son en la ciudad de, ahora sí vamos, ¿cierto? con la, ¿la quién, perdón? ¿qué número? La ocho de Bucaramanga, en donde estos ratas que fueron capturados, cuando en el norte de Bucaramanga, dosificaban marihuana que tenían al piso, la estaban, tenían una licuadora, tenían papel para los cigarrillos, y tenían varios empacados, señor coronel, comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga, ¿cómo se dieron estas capturas? Un operativo táctico impecable, dejó como resultado la captura de tres hombres dedicados a la comercialización de alucinógenos, en la zona boscosa del asentamiento humano Miradores del Norte, el operativo requirió que nuestros uniformados se internaran en el bosque y en senderos y zonas peatonales, en la inspección al lugar se halló una gramera, tres licuadoras, un cuaderno de contabilidad de salida y entrada de dosis, y el despacho del día a día, llama la atención la incautación de máscaras con las cuales ocultaban los rostros, con el fin de no ser identificados, en total se cautan 1528 dosis de marihuana y 3000 gramos de marihuana compacta. Conteo para que usted lleve su carro o su moto a la revisión técnico mecánica, si es un vehículo usted puede llevarlo descargado, debe llevarlo sin alarma, limpio, totalmente con la correcta presión de la inflada de las llantas y sin tapacubos, en Revitet, revisión técnico mecánica, usted puede pedir la cita para, pero al 676 0022, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde lo atienden mañana sábado, pero entre semanas de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, llega la revisión técnico mecánica en Revitet. Gladys Elena Quintero González, la nuestra salviviente fiel de Sanquil, que está en la sintonía, también Guillo Higuera, Oscar Ortega, de Bucaramanga, felicitaciones, Estefi Díaz, que nos saluda también Estefi, también a la bella Estefany Ortiz Polo, en la ciudad de Barranquilla, en Madrid, España, qué bien que nos está sintonizando, no le, ah bueno, que dice que no diga el nombre, pero que está en Madrid, España, muy bien, claro, que la sintonizamos también, muchas gracias. Igualmente saludamos a Elce Díaz, en Francia, en París, que nos sintoniza, gracias, muchas gracias, a Jorge Enrique Núñez Corao, en la ciudad de Valencia, Venezuela, gracias, a propósito, qué mal por esos malos venezolanos, que están haciendo quedar mal, a los buenos venezolanos, lamentablemente, hoy, el gobierno de Nicolás Maduro, ordenó cerrar la frontera, o sea, ya no dejan regresar a su país, a sus propios, con nacionales, a los propios venezolanos, qué tristeza, esa gente que ha caminado días, para regresar, y que no lo reciban, y por favor, que no se devuelvan para Colombia, Dios permita que puedan llegar, para reunirse con sus familias, y pasar estos tiempos difíciles de pandemia, porque Venezuela vive mejor, que los que viven en cualquier parte del mundo, sin pasar tantas necesidades, Dios los bendiga, y los acompañe siempre. Vamos con más noticias, noticias que son en la ciudad, de Candelaria, en la vía Puerto Tejada, este par de ratas, atracaron, a una persona, que se desplazaba, en esa motocicleta, le robaron la moto, y le robaron el celular, a punta de cuchillo, con ese cuchillito, que se ve ahí en el piso, al lado derecho de la moto, pero, la policía del cuadrante, se dio cuenta y los capturó, gracias a esa reacción, muy bien, adquiera su SOA, la SOA, seguro obligatorio de accidente de tránsito, en Chipichape, Forclas y Santanderiana de Casco, llame al 322-827-3320, lo mismo que las llantas, las parrillas, las defensas, los impermeables, las calcomanías para la moto, las chaquetas de protección, los cascos, los, no me repito la misma, los, ¿cómo se llama? los impermeables, ya lo dijimos, los chalecos, los candados para las motos, vea, todos estos productos, los consigue en Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48, vaya, porque ahora hay servicios especializados, y sobre todo los cojines, saludos, tenemos, quiero saludar a mi amigo, Jairo Andrés Falcón, y a su esposa, Lady Rincón Cáceres, del restaurante, mi viejo Sazón, les recuerdo, que el domicilio, ya no lo pidan, al 685-1588, porque está dañado, mañana, y no lo han arreglado, qué mala empresa de teléfonos, pero mañana usted puede pedir, mute, carne oreada, carne fresca, sobre barriga, bagre, pechuga, frijolada, costillitas, espagueti, champaina, sancocho de gallina, arroz con pollo, cabrito, chatas, por el plato típico, yo como y pediré mañana, al teléfono, muéstrenme la anterior imagen, sí, la del menú, pero yo quiero que ustedes llamen al 315, apunten este teléfono, porque el 685-1588 está dañado y no sirve, no lo han reparado los señores de la empresa de teléfonos, llame al 315-432-0944, si quiere saque su celular, active el modo cámara, tómele una foto a la pantalla al lado derecho donde está el celular, 315-432-6944 para que pide el servicio a domicilio, o pase y lo recoge en la carrera 22-49-05 para llevar platos especiales, y no olvide que mañana Enriquezos también, carajo, Enriquezos le tiene la calle 34, entre carreras 14 y 15, los quesos más deliciosos, quesos frescos, cuajadas, le tiene las arepas de choclo, el queso de cabeza que le gusta a Marce Suárez, todo, lo tiene Henry Quesos, quien siempre se codea con grandes artistas que tienen como mito, disquetrar primero a Enriquezos y comerse un pedazo de queso para que le vaya bien en todas sus presentaciones artísticas, Enriquezos está en la calle 34, entre carreras 14 y 15, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, no en Bogotá tampoco, en Florida Blanca, la 12, donde este par de ratas atacaron a cuatro muchachos, miren los ratas, cuáles son los ratas, primero muéstrame los ratas, los ratas que atacaron a cuatro muchachos en la vereda Bericute, estos dos ratas iban con ese revólver, con esa carabina hechiza, con ese tipo changón, le robaron la moto y le robaron un celular a los cuatro muchachos, pero cuando estaban escapando, que se habían robado esa moto a onda bros color negro, onda bros color negro, cuando estaban escapando, los muchachos rapidito se comunicaron con la policía porque se metieron en el monte, la policía respondió de inmediato y capturaron a la rata. Mayor Deysi Mosquera, buenas noches, ¿cómo fue la captura? Competente. Dios y patria, en horas de la noche, la línea de emergencia 1-2-3 manifiesta que en la vereda Bericute, se encuentran cuatro jóvenes, los cuales están siendo víctimas de un hurto, una motocicleta Honda XR con arma de fuego, motivo por el cual, los cuadrantes Carmen 3 y 4, se desplazan hacia el lugar, observando la motocicleta con las mismas características, y con dos sujetos a bordo. Uno de estos dos sujetos, al notar la presencia policial, arroja a zona boscosa un elemento, por lo cual, los policías detienen los sujetos y buscan en dicho lugar, encontrando un arma de fuego tipo escopeta, y al registrarlos, los uniformados hallan en su poder un celular. Inmediatamente, uno de los cuadrantes se contacta al número que minutos antes informó los hechos, argumentando que aparte de hurtarle la motocicleta, también les había hurtado un celular. De la misma forma, manifiesta que se encuentran escondidos en zona boscosa, salvaguardando sus vidas. Es de resaltar que se logra la captura de estos individuos, y la incautación de un arma de fuego, y la recuperación de la motocicleta y un celular, dejándolos a disposición ante la autoridad competente. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Romisón Damián, cantante de los embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista, gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco estuve muy mal, de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies, gracias a las gotas que curan del doctor Alberto, Alex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna, por eso yo ando loco, ando loco de amor. Que también se cura y que se previno, porque ya pidió al doctor Alex Alberto García, las gotas que curan. Mire, ahí están los telémonos para que usted las pida, porque va a ser limitada la venta, porque es el kit de la salud para prevenir el coronavirus, para que usted tenga, aumente las defensas y se cure de cualquier situación que tenga. Son puros medicamentos naturistas, naturales. Cuatro super remedios que pueden mejorar su vida y su organismo, como tomárselos, ahí está todo explicado. Llame al 316-827-9046 o al 635-6768. Ahí está el doctor Alex Alberto García. Muéstrame la imagen de este homeópata, que es la persona que le da la salud, que los previene, que los ayuda para que usted pueda tener una fortaleza frente al coronavirus. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad, ahí está el doctor Alex Alberto García. Noticias que son en la ciudad de Ibagué. Dos ratas en moto, mire cómo le roban miserablemente el celular a esta señora médica que salía de trabajar. Increíble, pero nadie le ayudó. Los ratas se subieron de buena a la moto y nadie, solamente un vecino salió, pero no hizo nada, no es lástima, no pidieron llamar, le robaron los elementos. ¿Qué tal esa pobre persona que salía de trabajar a esa hora? Increíble. Pizzería Álvarez, servicio a domicilio, pide a usted la pizza que más le guste. A Margarita le gusta es la pizza especial, la que lleva tocineta por encima, como esa. Usted pide la 316-495-7686, o 632-0400. ¿Sabe cuál otra pizza me gusta a mí? La que lleva huevitos de codonís, que lleva bastante, la choripiza. La pizza especial también. A Pedrito Suárez, de Televisión Ciudadana, le gusta la pizza de hawaiana, que le encanta. A mi amigo Benito Vera, de Edificio Pincema, también le gusta, es la pizza llanera, que trae madurito picado. Y al mono Jorge Díaz, también le gusta, es la pizza de pollo con champiñones, o la pizza de carnes de pizzería. Álvarez, pídeselas a domicilio. El diagnóstico y motos los esperan en la calle 61, ahí es donde yo hago la revisión técnico-mecánica. En la calle 61, 1738, cuadrimedia antes de llegar, subiendo antes de llegar a la Puerta del Sol, ahí está el diagnóstico y motos, 676-0022, para que haga la revisión técnico-mecánica. Y más adelante vamos a pedirle que, ahí está, ¿cómo se llama mi amigo, el mono, mono, mono? Pero primero voy a saludar a un gran amigo, a un gran técnico de motocicletas que es una persona paciente. Mire, si hay una persona técnico de motos, que yo recomiendo, por ser honesto, eso casi no recibe trabajo porque le llega muchísimo trabajo y él no es de esos que le gusta recibir todas las motos que llegan hambrientos y no le hacen nada, las de parapete y sale. No, él se le dedica a una sola moto por día, dependiendo del trabajo que tenga que hacer, es lógico, ¿no? Pero por lo general es una sola moto por día. Y el hombre, con eso sobrevive muy bien, le va muy bien. Mi amigo Luis Villamizar, aquí está con su sigilo, con su hijo Briller, con su hijo Fabián. ¿Ya tenemos la fotografía? Sí. Bueno, ahí está Luchito, pero póngala, por favor. Luchito, ahí está Briller, Luchito Villamizar, que es la persona que yo recomiendo el técnico de motos, que tiene el taller en la carrera 16, con calle 16, si no me equivoco, es esa, ¿cierto? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué calle es esa, Luchito? Se me olvidó. Ahí está con su hijo Fabián y con su hijo Briller, que es un patinador. Claro que esa foto fue como hace un año, ¿cierto? Ahí está mi amigo Luchito, saludos para él, para su esposa y para sus dos hijos, que los aprecio muchísimo. Luchito, muchas gracias. Vamos con noticias, las nueve de la noche, 56 minutos. Noticias que son en la ciudad de Ibagueno, en Bucaramanga. Policías del Góez capturaron a dos ratas en el bosque norte alto. ¿Qué hacían estos dos ratas con él? ¿Cómo así que los capturaron con marihuana y con un revólver? La Policía Nacional en la lucha frontal contra el delito logró la captura de dos hombres de 26 y 33 años sorprendidos en flagrancia con estupefacientes y un arma de fuego en el sector norte de Bucaramanga. En los patrullajes que está realizando el grupo de operaciones especiales Góez en el barrio Bosque Norte Alto, los capturados emprenden la huida y son alcanzados metros más adelante al realizarsele el registro se les encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y nueve paquetes de marihuana para un total de 4 mil 500 gramos. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente quien será la encargada de definirle la situación jurídica. La Policía Nacional continuará con los planes preventivos para contrarrestar estos flagelos y capturar a los delincuentes. Invitamos a la comunidad a contribuir con la red de participación cívica denunciando cualquier hecho delictivo que afecte su tranquilidad a las líneas. Comida rápida es el monómono. ¿Qué tal esa hamburguesa de comida rápida es el monómono? necesito seis hamburguesas para el domingo para llevarlas de almuerzo. Coménteme si me las puede preparar porque son muchos los clientes que también quieren llamarlo para el domingo y el sábado pedir hamburguesas de almuerzo. 635-11-25 o 302-239-94-98 y sabe que lo otro bueno que tiene el monómono que es Samantha Gudelo son las famosas arepas de huevo él las hace arepas de huevo frito arepas con huevo revueltos arepas con huevos pericos arepas con huevo y jamón arepas con huevo con pollo arepas con huevo y carne mejor dicho de todo pídalas a domicilio las arepas de el monómono el especialista en temas que ahora lo van a tener también entre semana y si usted quiere para almorzar pollo mañana pídalo de Delipollo Delipollo en la calle 45 los espera para que usted pueda acceder a un delicioso pollo a la bróster pollo asado mañana también hay almuerzo con mojarra frita de solo 11 mil pesos se los lleva a domicilio también hay almuerzo muéstrame las imágenes del video que me gustan más hay pollo perdón almuerzo con pechuga a la plancha almuerzo también con arroz con pollo como lo quiera todo lo más delicioso en Delipollo 6 52 31 70 ahí mismo está nuestra amiguita Laurita Campos de Barbería Royal mañana pídalo y también pida en Delipollo Boulevard en la calle Boulevard Boulevard con carrera 23 son las 9 de la noche 59 minutos noticias que tenemos para ustedes que son en la ciudad de bueno en la región de Catatumbo en Teorama habían secuestrado dos muchachos que eran primos de una persona que era desmovilizada de las FARC y así fue como lo liberaron en todo eso sí para secuestrar los dos pendejos con una pistola pero para liberarlos eso toda una escuadrilla de la guerrilla hasta 30 guerrilleros que se hacen los duros para mostrar que tienen fortaleza que tienen armas que tienen buenos uniformes y no sé qué más pero vea guerrilleras y guerrilleros del frente 33 de las FARC que liberaron en zona rural de Teorama a esas personas que habían secuestrado a dos muchachos Robinson y Albeiro Arcila todo porque un primo de ellos que era también desmovilizado que fue compañero de ellos de las FARC le estaba informando al ejército cuáles eran los los que los ¿cómo se llama Margarita? los comandantes cuáles eran las rutas cuál era la coca cuál era por dónde sacaba la marihuana a quiénes se extorsionaban a quiénes mataban a quiénes desplazaban contra quién había que pelear mejor dicho ratas miserables que estaban haciendo de las suyas y por eso es que los secuestraron a esos dos muchachos pero bien y eso a todo Marrano le llega a su diciembre ACAT Motos lo espera mañana desde las 8 de la mañana y hasta la hora de cierre hasta las 5 y 30 de la tarde para que usted vea la moto que más le guste la motocicleta TBS la ACAT la Royal Enfield cualquiera de las motos de alto cilindraje y de medio cilindraje a usted se las pueden dar sin cuota inicial así usted te ha reportado sin fiador en donde en la Carrera 27 Moto World para que usted todos los días pueda ir a mirar la moto que más le guste bueno vamos con más noticias pero antes yo quiero saludar a unos televidentes me permite saludarlos Samantha Gudelo por favor vamos a saludar a las personas que están comentando hay muchas personas que compartieron y le da muchas gracias pero yo quiero saludar a algunas personas que comentaron perdón nuestras noticias no se me quedó este equipo mío está muy malo definitivamente me va a tocar comprar otro nuevo computador se lo compro saludos a Wilted mi amigo Wilted que ahora está en el parque de las palmas en la esquina del edificio nuevo y del parque de las palmas está Wilted saludos para Wilted para Guillo Higuera Moto Águila presente ese es mi taller saludos claro Guillo bacano y también saludos para Moto Gillo en el barrio Girardot para Stefi Díaz a Elber que nos está sintonizando a José dice saludito también Stefi Díaz a Jenny Paola que nos dice que saludo motero ahí rapidito a Ari Suárez Martínez que nos está sintonizando también muchas gracias vamos a saludar aquí otras personas que siguen con nosotros pendientes y pilas ahí con la sintonía a Carmen Cecilia Camelo a la señora Carmen Carrero que también está en la sintonía a Roberto Olago a Lucho Macrocolor y Fernando Medina González que están con nosotros Pablito Coronel Triviño Augusto Patricia Peña Sánchez Estefanía Román Martínez también el pastor de Casarroca Jesús que bien el pastor de Pablito Coronel en Barranca Bermeja recuérdemelo Pablito que está en la sintonía a la señora Teresa Sarmiento y a todas las personas que me están defendiendo en esa página que hicieron una publicación un fake music que lo vamos a judicializar a Juana Santos a José León a Juliana Santos perdón Juliana dice que Juana Santos Heriberto Suárez que también está sintonizando a los Dennis Mantilla Capacho a muchas personas que con nosotros que siguen comentando ¿quiénes más? aquí están comentando otra cantidad de personas que vamos a saludarlo por supuesto a Ari Suárez ya lo saludamos igualmente vamos a saludar aquí en otras personas que han hecho aquí comentarios a César Torres Osuá Rodríguez Elsa Llanes Rodríguez Carrillo Renzo Motos Patricia Peña Sánchez Alfredo Palomino Jerez Juan Sebastián de la Rosa Marina Cáceres Pedro José Dueñas Merchan Javier Francisco González Rincón Carlos Miguel Marta Giovanna Calderón Oscar Yacir Rincón Moreno Yel Laguado Gladys Jaimes y muchas personas más vamos con esta noticia que es en Mutatá departamento de Antioquia ¿cómo fue que la policía del ejército y la fiscalía le cayeron a uno de los ratas comandantes de la guerrilla no de los famosos discautodefensas gautanistas que no son los mismos del clan del Golfo en un operativo conjunto del ejército la policía la fuerza aérea y la fiscalía general de la nación fue neutralizado Darío Úsuta Torres cuarto hombre al mando del clan del Golfo e integrante del estado mayor de esa organización criminal dedicada al narcotráfico la minería ilegal y el tráfico de personas esta operación se dio en la vereda Las Pavas del municipio de Mutatá en la subregión del Urabá del departamento de Antioquia Úsuta Torres del clan del Golfo se afectan coordinaciones para el envío de droga a otros países por parte del clan del Golfo alias Pueblo de 39 años fue integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia y desde hace dos años manejaba las finanzas y la logística criminal de su primo alias Otoniel jefe máximo del clan del Golfo responsable de la muerte de líderes sociales y excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación Muy bien felicitaciones a nuestro ejército nuestra policía gracias a Vladimir Gómez Pájaro a Jessy Fernando Berbesí el reportero que nos trae las fresas deliciosas desde la vía Cúcuta kilómetro 40 fresas seleccionadas también para Freddy Márquez el patrullero de impacto en el Catatumbo lo mismo que para Juan Carlos Esparza de la vereda Santa Bárbara el kilómetro 8 Marvin Mora el líder del norte el cabo Wilson Morares León el mecánico Lucho Motolud y a todas las personas que están en la sintonía gracias Samantha Gudelo y Margarita Sánchez los esperan a todos ustedes después de impacto no se cambien de sintonía del canal TBC porque viene Cinearte TBC para que ustedes mire cuáles son las películas más famosas de qué trata cada película y ellas les van a anunciar cuál es la película que van a ver ustedes sin cortes sin comerciales ni nada derechito mejor dicho como si usted la alquilara para verla pero y que se trasnoche viendo esta película de drama suspenso y de acción aquí termina impacto 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 en la sintonía en la sintonía y que se trasnoche de drama